Cuando el pop y el rock se penalicen, cuando estén conscriptos, cuando te des cuenta que nadie acepta lo que te gusta, debajo de la ciudad, a escondidas, un parlante roto va a sonar en algún lugar. Un lugar al que nadie pudo llegar. New Radio, dos años. Vamos a ser los últimos en caer. Vamos a ser los últimos en caer. Este bloque de generación VHS es presentado por Universidad Central, admisión 2016, comprometidos con la calidad. Videojuegos, películas, series y todo lo que te lleva al próximo apocalipsis. VHS, junto a Juan Andrés Alfate y el Lama. Y el gran, incomparable, incombustible, nadie lo para. Michael Brilovic. Bienvenidos todos a una nueva emisión de generación VHS, la número 65. Señor Juan Andrés Alfate, ¿cómo está usted? Quedan cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuál es lo que puedo hacer? Lo único que hay en Can 4. Exacto. ¿Cuál es lo que está usted? Bien. Oye, quiero hacer una presentación especial. Hoy día, después de dos capítulos de ausencia, regresó el especialista, la doctora Cordero de este programa, el personaje favorito, los ñoños de generación VHS, el Rasputín, el Stalin, el Lenin de este show, el señor Michael, el ruso Brilovic. Hola, José. ¿Cómo estamos, compadre Juan? Sí, dos días ya fue mucho, Juan. Fue mucho, ¿no? Pero sentí el apoyo, el cariño de la gente que querían que viniera a hacer mierda a Copano a este programa ahí. Ya, pues, vuelvo en gloria. Hay una historia oculta ahí. No. ¿No? ¿Hay una historia oculta con Pulpo? No, ya, weón. ¿En serio? Pasó en el baño un motel. ¡Ya, ruso! Ah. Se sumó nuevo, vente. ¿Hay problemas con los micrófonos hoy día? Ahora sí. No se escucha por vos. Oye, ruso, perdón. No, se sumó nuevamente a la crítica a Copano. ¿Saben quién? ¿Quién? Juan Cristóbal Guarelo. ¿Por qué? Ah, sí, está la patada, weón. Escúchame, escúchame. Me parece muy mal lo que hace esta página MQLTV de Copano sinvergüenza. ¡Nada, weón! No, que estaba copiando un artículo, weón, así. Siempre se agarran, pero bueno. Para que ustedes sepan, ahí tenemos una amistad muy grande con el señor Guarelo. Él me llamó y me llamó. El de ahora es mi mejor amigo. Callejón Oscuro, a Copano. Le dije, weón, weón. Oye, ruso, ¿qué opina? ¿Usted escuchó el programa estos días que no estuvo? El día lunes, lamentablemente, no lo puede escuchar porque está en el aeropuerto de Santiago, pasándolo pésimo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque, weón, ahí es demasiada gente lo que hay hoy día, weón. Es palpico, así. ¿No faltan guerras o son vacaciones? ¿Faltan guerras? Falta algo, weón. ¿Guerras? Es muy mal ese aeropuerto. Yo me acuerdo cuando hace 20 años atrás uno se quejaba del aeropuerto anterior, como que volvimos a lo mismo. 20, 20 años, weón. Sí, perfecto. Planificación mala, todo mal, weón. Y eso es que se está ampliando. Se supone. Oye, se escuchó por fin, se cuenta con nosotros, el hombre, el tío de los cómics, comijó alguien por ahí, ¿eh? Ahí sí, weón. El señor Claudio Álvarez. Hola, muchas gracias por la invitación nuevamente. Una vez más, presenta acá. Nosotros queremos, yo quiero hacer una pregunta bien personal, señor Claudio Álvarez. Uy, chayado. ¿Por qué viene siempre camiseado y pantaloneado? Porque yo... Es fino, es fino. Porque trabajo, yo... Pero no tiene una mochilita, una mochilita, una mochilita, no me da pa' la muda. Hoy día vengo a Calambrava, además. Sí, vengo lesionado. Sí, vengo lesionado. Votazo, hay que comer plata o no dormir bien. No, pero no fue por eso que está Calambrava, tú bajaron las cosas en la... En el gobierno, weón. Chula, weón. San Paoli, weón, todo mal. Está difícil, está difícil la situación en el país. Está difícil, weón. Están metidos en el tema de pesca y no, está difícil, difícil. Compadre, yo tenía un invitado especial y me gustaría que lo presentara a don Claudio porque es conocido suyo. Es extraordinario. Y aparte que están trabajando con usted también. Pero por supuesto, estamos con Francisco Cáceres de Perro Negro. Un aplauso. Maestro, mira. Dedicado ya hace 10 años al arte de la escultura, del modelismo, ¿se dice también, Francisco? Sí, bueno, en realidad es una combinación de las dos cosas. Escultura y modelismo. Porque escultura es como tallar en el fondo, trabajar con materiales duros. Y modelismo es más trabajar con plasticinas y este otro de masas que son moldeables. Bueno, Francisco tiene la gracia que además del taller de Perro Negro, además de dedicarse a hacer este tipo de figuras que están viendo ustedes los que están siguiendo el streaming, que se venden básicamente al extranjero. Además, ustedes hacen talleres ahí y bueno, cuéntanos un poco, hace cuánto tiempo te dedicáis a esto y cuál es el proceso para lograr una escultura como la que estamos viendo acá, las que estamos apreciando. Aprovechando la oportunidad de hacer promoción malsana, estamos en Providencia, en calle El Arzobispo 0637 y tenemos cupos disponibles para taller de escultura ahora los días sábados y estamos habilitando más horarios en la semana porque nos ha ido estupendo. ¿Se necesita mucho talento para poder? ¿O las puras cadenas y ICB? Es una combinación de talento y de práctica. Hay muchos chiquillos que llegan y que al principio como que no tienen tanto talento, pero que después con práctica y con dedicación llegan a hacer piezas bastante buenas. Ahora deben haber jugadores negados, como yo, siguen cagando. Pero fíjate que depende mucho de la práctica y de la pasión que tengan las personas. O sea, hay mucha gente que llega con la misma actitud de que no, yo no soy capaz, pero después es como un proceso. ¿Es algo que cualquiera puede aprender? ¿O tenés que tener alguna habilidad manual? Mira, nosotros no hacemos ningún test de aptitud ni ninguna de esas cosas. No quieras PCV. No, si tú quieres hacerlo y a ti te interesa aprender a hacer este tipo de cosas, tú vas al taller y entras a clases con nosotros. Ahora Lama te explico, ser pajero no significa tener alguna habilidad manual, güa. Sí. Pero es manual, pues, güa. El pelo de oro, no. Y el timón holandés es manual. Todo el día esculpiendo. Todo el día esculpiendo. A mí mismo. Haciendo una chaqueta. A mí mismo, así. Una escultura cubana, güa. Exacto. Ordeñándose en Lama. Oye, partiste el 2006 con esta cuestión. Lleváis harto rato ya. ¿Qué ha sido lo más difícil de desarrollar algo así acá en Chile? Mira, cuando yo partí, la gente que esculpía en el taller eran Pedro Pablo Hermosilla y Italo Mada también, referente y dibujante maestro. Dibujante de Mortis. Doctor Mortis. La nueva encarnación del Doctor Mortis. Yo entré como después de que Perro Negro había partido, porque el nombre fue idea de ellos, como te contaba antes. Y después, bueno, cuando Pedro Pablo falleció, nos quedamos con el nombre del taller como un homenaje a él. Después el Italo se aburrió de hacer estos monos con capas, se dedicó a la escultura más tradicional y a hacer sus pegas de dibujo. Y nosotros nos dedicamos, entonces, separamos agua. Sí, todavía somos amigos y nos juntamos. Pero cada vez que viene a Santiago, realmente nos toma un café o algo. Y yo me quedé con el taller y llegué a trabajar después con Alex López, que es otro ilustraor más o menos conocido, que trabaja en Caleuchi Comics. También dibujante que trabaja en Caleuchi. Y que también es muy talentoso para esculpir. Y finalmente, yo en esa época me encargaba un poco más de la parte comercial, porque mientras que estaba aprendiendo. Sí, yo también aprendí gracias a que estuve trabajando con gente muy talentosa. Después yo, cuando quedo ya dedicado al taller 100%, en un momento pude renunciar a mi trabajo de día y llegarme solamente a esculpir. Bueno. Que fue una cosa bastante agradable, poder parar la olla en el fondo trabajando en algo que no le gusta. ¿Y tus principales clientes son chilenos o son de afuera? No, eso es lo más curioso. Nosotros llevábamos como 4 o 5 años vendiendo en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, cuando alguien se dio cuenta de que nosotros hacíamos estas cosas acá y nos empezaron a invitar a Comic-Con, por ejemplo. La primera vez que fuimos a Comic-Con nos invitó Gabriel Guamán, también otro referente ahí. El Hombre Orquesta, todas estas cosas de ciencia ficción y fantasía y que está organizando ahora el evento de ciencia ficción y fantasía junto con Markusson. Sí, con Tom Markusson. Con Kurt Martinson, sí. No, no se llama Kurt Martinson. Ah, perdón. Te he hecho 100 veces, Mauricio. Eso. Mauricio Martinson, el primo. Sí. Y bueno, también entonces estuvimos como agrupados dentro de todo lo que hizo Gabriel, que fue Crea Ficción, que ahí nos aprovechó a juntar a todos para que nos conociéramos en el fondo. Ahí aproveché a conocer a Waldo Retamales, que también estuvo en el taller un tiempo, que hizo un par de diseños para algunas figuras. Por ejemplo, el dragón que tenemos ahí encima de la mesa lo diseñó Waldo. O sea, él hizo una ilustración y nosotros hicimos esa escultura en el fondo. Mostramos aquí al amigo dragón. Él hizo la ilustración y a partir de eso ustedes desarrollan la... Y a partir de eso nosotros desarrollamos la figura. Siempre partan de un dibujo, siempre partan de una referencia. Sí, es bueno partir de un concepto, de un concept art, porque la inspiración nunca te pilla cuando tenés la partición en la mano. ¿Y solo un dibujo, un punto de vista o necesitas así de perfil, tres cuartos? Mira, en general, por ejemplo, cuando nosotros partíamos con pegas que querían los clientes de afuera, alguien nos mandó una vez una supergirl, o sea, una powergirl, que es la que sale ahí, y dijo, queremos esto. Entonces nosotros proponíamos un turnaround, hacíamos tres, cuatro dibujos como para ver las vistas, se lo mandábamos al cliente y cuando él lo aprobaba, nosotros empezábamos a hacer un mono de plasticina así como este que tengo de la cocina de Mónica acá. Que esto es como un boceto. Ah, cocinando con Mónica del programa de los ochenta. Claro. ¡Qué buena! Ese. Era mala, güey. Y ahora que salió en juguete y cocinando con Mónica era tan bueno. Bueno, entonces esto es pura plasticina, y esto está bien en bruto, en el fondo, pero es una plasticina más dura, esto se llama chabanz. Y acá adentro de esto hay un esqueleto de alambre, ¿no? Claro, hay un esqueleto de alambre y eso está anclado aquí al soporte, que está en una posición bastante incómoda para este tipo, pero lo supleta para que no se tenga calumbrado. Está más calumbrado que Álvarez. Sí, ese sí está calumbrado. Él lo está pasando mal. Entonces me imagino que con el esqueleto y la plasticina puede ir dándole distintas poses. Claro. Entonces lo bueno es que, por ejemplo, a esto nosotros le sacamos fotos y se las mandamos al cliente y él dice, oye, ¿por qué no le subió un brazo? Ya, nosotros agarramos el brazo y se lo movemos, por ejemplo. O no, o sea, es que déjase como está. Déjase la cabeza para allá, levanta la pierna. Entonces cuando la posición ya está fija, ahí nosotros nos ponemos a trabajar en los detalles. Dice Pedro. Vamos a sacar fotos y se lo volvemos a mandar al cliente. Dale, Salvatino, dale. No, no, no. Por ejemplo, usted le pregunta, ¿cuánto se demora en hacerse algo así, pintado, Dome? Mira, dependiendo del alcance del proyecto, nosotros podemos terminar piezas en dos, tres semanas y si son pegas más complicadas podemos estar un mes, un mes y medio. Por lo tanto, esto cuesta cuánto más o menos. Mira, el dragón nosotros lo estábamos vendiendo terminado. Cada copia como a 60, 80 mil pesos. Ah, yo no sé que podría costar mucho más. Esto viene con una roca y viene con una figura. Pero es porque nosotros hacemos ediciones limitadas, entonces prorrateamos en el fondo el costo de todo el proyecto por cada unidad. Claro, tú haces el primero, tú lo haces a mano. El original no vale lo mismo. Si tú quieres una sola pieza, no vale lo mismo que una copia. Perfecto. La copia se lleva un porcentaje del costo de todo el trabajo en el fondo invertido en hacer la pieza. ¿Y de cuánto ha sido lo más caro que han vendido? A ver, bueno, en la época dorada, antes de que apareciera el Zip Rush y cuando todavía no echaban a los escultores de McFarland, que es lo que te había contado, nosotros vendíamos algunas de estas piezas en 850, 1000 dólares, 1500 dólares. Claro, hoy día con McFarland debe ser difícil y ya tenía mucha gente en el mercado. No, y lo que pasa es que después cuando empezaron todos a modelar en 3D y bueno, y fue la crisis en Estados Unidos, fue el terremoto acá, pasaron un montón de cosas, bajaron los precios de las esculturas comisionistas. Entonces nosotros después una pieza como esa la podíamos vender en 350, 400 dólares, cada una en el fondo. El original, digamos, no la copia. Claro, pero las copias se transaban, por ejemplo, en la Supergirl, las copias las estábamos vendiendo como a 180 dólares cada una más gastos de envío en Estados Unidos. Dice Pedro Stark, buena cabrón, la escultura está muy plete, regálenme al Joker. ¿Cuánto valdría más menor al Joker? Mira, de estos bustos, ahora que nos está empezando a cachar la gente acá, estamos viendo cómo venderlos a un precio más o menos accesible. Entonces yo creo que esas piezas van a estar probablemente como a 40, 45 mil pesos y vamos a dar opciones, opciones de facilidad de empago. Oye, ¿quién en Estados Unidos? ¿Cuánto valen esas piezas? Normalmente, che, ¿qué precio contaba? No, de definiciamiento. Aquí hay que uno Corfo, tal vez. Un Corfo. Mirá, nosotros ahora estamos en proceso como de legitimizar esto, que ya es un hobby bastante grande y que siempre ha sido como algo paralelo, pero ahora en Perro Negro trabajamos cuatro personas. Son, bueno, le aprovecho a mandar un saludo a Néstor Rojas, que es el que esculpeó el Joker también. Está muy bueno por lo de la fileta. Ignacio Jiménez, a Natalia Vázquez. Y bueno, y conmigo somos cuatro en el fondo y nos dedicamos todos al tema de hacer clases y aparte a esculpir, a hacer figuras, a hacer los moldes, a pintar las copias y todo el tema de promoción. Estamos lanzando el sitio web de nuevo, yo creo que aquí ya lo tomé. Es perrombenegrominiaturas.cl Que ahora tenemos una página muy así como de blog, cuando lo queremos hacer algo un poco más interesante. ¿Se les esculpe de ustedes mismos? ¿Se les esculpe de ustedes mismos? Eh, no. ¿No tenís tu escultura de acción? Te gustaría, claro, como tú, anatómicamente... Que ahora sí he hecho, anatómicamente correcto, digamos. Oye, dice Peño Marín, ¿cómo es el proceso de producción, materiales y tiempo? Pero me ha tocado esculpir a otras personas que querían tener su cara en una figura con capas. Así, pero como que... Así, pero como que... ¿Pillera, así, Farca? ¿Quién? ¿No hay alguna así que te puedes soltar un famosillo? No, no, no me puedo pisar la capa aquí. No, por mí, no puedo... No se puede hacer nada. ¿Nadie te ha pedido, por ejemplo, una figura Salfate? Todavía no, pero yo creo que después del programa me van a pedir alguna. Súper rápido para entrar en... Para que vayamos a tierra derecha. Hoy día, una de las razones por las que estás con nosotros es porque tú estás trabajando junto con nuestro amigo Claudio Álvarez en el desarrollo de las figuras de acción de su serie... El Gran Guarén. El Gran Guarén. Por lo que yo he visto acá, y para qué dices ese preludio, obviamente, por lo que me interesa que me comentes, por lo que yo he visto acá, tú haces puras esculturas y ahora te vas a meter en un terreno que son figuras, me imagino que articuladas. ¿Es distinto el proceso? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo están avanzando en eso? Cuéntanos un poco. Es más como el juguete, más que nada, ¿no? Mira, estamos trabajando con Claudio porque habíamos conversado la otra vez porque una vez nos encontramos en una feria en La Reina, parece. En La Reina, sí. Y ahí había salido la idea como de hacer un trabajo en conjunto porque como habíamos llevado el dragón y yo le había comentado que habíamos hecho esto con Waldo, que era que hiciéramos algo de sus figuras. Y yo hace harto tiempo que tenía ganas de hacer figuras de acción porque es como un súper buen mercado en el fondo, sobre todo acá como nacional. Porque una de las cosas que, como una deuda pendiente que tenemos nosotros en el taller, es hacer cosas que podamos vender acá. Es como para el público que puedan ir a la tienda de nosotros a comprar la figura. Entonces, aparte... Perdón, y más que nada, me imagino también como personajes que sean de acá, no tan... Claro, también una cosa más local, más representativa como de nuestra idiosincrasia. Porque en el fondo, el tema de las licencias ahora que está muy difícil con este tipo de personajes, nosotros queremos en el fondo llegar en algún momento a hacer cosas como más de autor. Entonces fue una súper buena oportunidad porque después de harto tiempo nos pusimos en contacto de nuevo con Claudio. Bueno, él se puso en contacto conmigo para que retomáramos el proyecto. Bien, Claudio. Estuve bien ahí. Yo pensaba en hacer figuras tipo Eagle Moth. En el fondo, estatuitas chicas. Ese era mi sueño. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Conversemos el tema de la... Y después cuando le digo, oye, ya, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, tengo esta idea. Y me dice, no. ¿Cómo no? No, vamos a hacer figuras de acción. Y no podía creerlo. Sí, por lo tanto. Porque como el sueño, además que hay una postura que nunca se ha hecho, que no hay figuras de acción de personajes chilenos. No, por nada. Y además que era algo que incluso aquí hemos comentado, que siempre decían, oye, ¿por qué no hay merchandising? ¿Por qué no hay...? Exactamente. Y fue como que caía... Lo otro lo tocamos el tema. Sí, así que era como lógico. Oye, de hecho, pregunta por el lado, si se puede pagar con tarjetas Juna. Con cheque de restaurante. No, todavía no tenemos tema con tarjetas, pero probablemente luego ya tengamos opciones de red compras y ese tipo de cosas. Oye, ¿cómo es el proceso? Eso me imagino que todo... Mira, yo he hecho un par de figuras de acción ya para clientes, de repente como concept art, o como para ir a estos pitch de gente que lleva productos para tratar de vendérselos a las compañías. Que esa es la otra pega que hacíamos nosotros y que no lo tenemos en el portafolio porque son cosas más privadas. A nosotros nos mandan a hacer muchas esculturas o nos mandaban en art un tiempo atrás a hacer hartas piezas que nosotros no podíamos publicar. Y eso eran, de repente, trabajos como prototipos, maquetas y ese tipo de cosas para que la gente fuera a reuniones a decir, mira, tenemos este producto para esta serie animada y queremos ver si... Claro, como un piloto casi. Claro. Así que nosotros habíamos hecho antes figuras articuladas pero de cero. O sea, por lo que hablábamos en los otros temas con Claudio. Ese proceso partía primero de un alambre donde hacían las figuras, después una masa... Claro. Primero nosotros hacíamos algo así, después lo cortábamos y después agregábamos el tema de las articulaciones. Pero ahora estamos trabajando en un producto súper choro que trajimos de Estados Unidos que se llama CX-5 que es una masa que desarrolló un escultor profesional para hacer prototipos que se puede hacer directamente. Entonces empezamos a trabajar en eso e hicimos toda la mecanización yo no tengo tan buena dicción como ustedes. No, nosotros tenemos peor. No hay nada que hacer aquí. Toda la mecanización en el fondo para que la figura articulada se mueva y... ¿Cómo se llama esto? Que tenga la tolerancia a las piezas adentro para que no estén bailando para que no queden sueltas. ¿Es como trabajar con plasticina? ¿Es muy distinto? Es como una plasticina, sí, pero es para fines industriales en el fondo. Sí, claro. De eso se trata. Entonces se puede fresar, se puede tornar porque la figura tiene que ser... tiene que tener espacios por dentro para permitir que se alojen las articulaciones y pueda rotar. Dice Camilo Lenoch, ¿cuándo las figuras de generación VHS, viste esa alfate que le iban a pedir? Un set. El ruso, el pulpo... Son los seis son una. Conversemoslo. No se vendió ninguna. Tendría que ser como de Playmobil, me lo imagino yo. Sí, ¿sí o no? Mi pulpo como con hartos brazos, así. ¿No? Sí puede servir como Dildo, Consolador, me imagino también. ¿A usted le gustaría tener una figura a usted? Me encantaría estar en cierta parte de muchas mujeres. Doble uso, no lo habían pensado, güey, no lo habían pensado. Es que es una buena idea. Oiga, ¿nunca han pedido como diorama? ¿Esto son como reproducción de una escena? Así ya que es un personaje haciendo otra cosa con alguien. Sí, bueno, se piden muchas cosas, entonces, pero de ahí al tema de los presupuestos y todo, ahí como que mucha gente se baja. Sí, porque más que más que más un trabajo artesanal al final. Puede hacer la Segunda Guerra Mundial a todo color por 20 lucas, eso ya es otro tema. Pregunta Peña Marín, ¿cómo hacen las copias? Moldes de caucho y vertidos de piezas en resina. Usamos distintos materiales según las necesidades, por ejemplo, el dragón es de fibra de vidrio, por eso es súper liviano y por dentro no tiene nada, voy a decir otra palabra. La copia es igual a la original, sacándole el romanticismo de la primera obra y todo lo demás, ¿queda igual o hay un porcentaje que se pierde? No, la gracia de que, bueno, y por eso nosotros también hacemos cursos de molde, para que la gente pueda, en el fondo, reproducir sus piezas y para que la copia número 20 sea igual a la número 5 y sean todas iguales al original. Entonces, la idea es, claro, que la gente pueda, por ejemplo, pueda ver esto y cuando vean el prototipo sepan que va a quedar así después, cosa que podamos, en el fondo, lograr a veces una preventa, que es lo que nosotros hemos hecho. A veces poníamos solamente las fotos de la plasticina en internet y nos decían, ¿sabes que yo voy a querer una? ¿Cómo lo hacemos para los depósitos? Y ahí entonces empezamos a hacerles planes de pago a algunas personas que están interesadas en obtener alguna de estas piezas con los clientes de Estados Unidos que son coleccionistas que increíble la cantidad de plata que tienen esos gallos, de repente no tienen problemas de decir, ya, yo quiero dos y ahí te pagan 300, 400 dólares por una copia. Dice, soldado al amor, una figura de Mirachmano, Taquillator, ¿qué me decís? Taquillator, 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 una figura de una, una serie, lo hicimos, sí, Taquillator es como los perros, como se llaman, nuestros Pulp Fiction, ¿cachai? Sí, el Pulp Fiction local, o sea, ¿cuál? Compadre, pregunta, ¿cómo te haces conocido en Estados Unidos? Mira, una cuestión, a ver, ¿cómo comenzar? Cuando yo empecé a esculpir, lo hice más como un outlet, como para desahogarme de una pega de mierda que tenía en esa época, entonces, me metí a algunos foros que encontré de escultura que eran en inglés, y bueno, yo sé hablar inglés, entonces, me embusé a trabajar en los foros, empecé a postear mis figuras ahí, y empecé a aprender, en base a, bueno, en esa época ya estábamos trabajando con Ítalo, a lo que me enseñó Ítalo y a las cosas que iba aprendiendo en el foro, y precisamente el foro tenía como un aspecto mercantil que era bien interesante, que cuando uno esculpía algo más o menos bueno, la gente que participaba en el foro empezaba a preguntar, ¿lo van a vender? ¿van a sacar copias? Entonces, ahí tuvimos que empezar a aprender a sacar copias, y empezar a ver el tema de los envíos, para que las cosas lleguen enteras a otro país. ¿Son los únicos que están haciendo esto acá en Chile? No, hay más gente, pero la diferencia, o la ventaja que hemos tenido nosotros es que hemos sido capaces de promocionar nuestros productos afuera, pero hay gente muy talentosa acá, bueno, de hecho, ahí salen algunas personas, salió recién Miguel Gajardo Vino, y otros escultores que también participan como el rubro, yo había mencionado a Alex López, que él también ha estado haciendo pegas para afuera, de hecho, él hizo unas maquetas de avatar, que le quedaron espectaculares, y que también se vendieron afuera, porque después de la época que estuvo trabajando en Perro Negro, se puso en contacto con un productor de otro país, y empezaron a vender estas cosas en otro lado. ¿Cómo controlan los límites autorales, por ejemplo, hacer personajes que tienen licencia, y otros personajes que tienen personajes de DC, por ejemplo? Mira, este tema cae como en una cosa que se llaman Garage Kids en Estados Unidos, que son como figuras de garage, entonces, hay como la mano más o menos blanda, porque esto es como un hobby bien antiguo en Estados Unidos, esto empezó como en el año 60, 70, entonces hay como una tradición de adquirir este tipo de figuras hechas, en el fondo, a mano, y que no son de compañías grandes, entonces, como todo esto en el fondo es un trabajo hecho por fans y para fans, algunas empresas tienen como la mano más blanda, oye, por ejemplo, Marvel es mucho más blando en ese sentido con estas producciones, porque nosotros nunca hemos hecho 100 copias de una figura, o sea, 20, 30, y las vendíamos de alguna y eran hechas a mano, pero si nosotros hubiéramos hecho por ejemplo 100 copias de alguna figura y la empezamos a promocionar a 10, 3, siniestra, nos habría contactado un abogado en algún momento para que nosotros desistiéramos y para pagar algún tipo de responsabilidades de abuso de marca. ¿Qué es lo que más te piden hoy superhéroes, figuras del cine, políticos, actrices pornos? Mira, lo que más nos han pedido últimamente son retratos, porque la gente ahora, si tú te das cuenta, estatuas de superhéroes, sideshow, HK, hay figuras ya que son increíbles, hot toys, figuras figuras, entonces tratar de competir con eso como que no tiene sentido, o sea, entonces a nosotros nos llega mucho pedido de repente de retratos caracterizados o de gente que quiere algunas piezas que no están disponibles, a nosotros nos mandaban a pedir por ejemplo antes estatuas de linterna verde pero que fuera la ilustración que sale en esta página con esta pose y con esta vestimenta porque ellos los tipos querían completar su colección que era una muralla entera de estatuas. La Supergirl que hicimos nosotros tuvimos suerte porque nadie la podía hacer en el fondo porque hay un tema ahí que la ilustración era de Adam Hughes pero era de un personaje de DC y las licencias de las estatuas de Adam Hughes eran todas de Marvel. O sea, nunca iba a existir digamos una cadena de juguete alrededor de eso. En el momento en que nosotros la lanzamos no tuvimos problemas para hacerlo pero yo conozco el caso de un escultor en Estados Unidos que lo trató de hacer y el abogado de Adam Hughes lo demandó entonces nosotros nos salvamos porque en esa época Adam Hughes no tenía ningún representante acá ahora si nosotros tratáramos de hacer lo mismo probablemente tendríamos algún problema ahora a lo mejor si hablamos mucho él llega el representante nos saca la cresta un saludo para Adam Hughes dame el twitter mira ahí nos mandó el faño marín nos dice ¿cuánto me saldría pedir una figura de Diablo o Tata? soy un fan a cagar del bueno ¿tú con ese dibujo te podías hacer una idea para poder esculpir por ejemplo? sí la verdad nosotros podríamos hacer otra ilustración como el turnaround no de esa calidad la verdad sino que solamente como para tener una idea de los volúmenes de cómo es la pose en general de la figura cuando rota porque el tema la diferencia en el fondo entre la ilustración y la escultura es que la escultura se tiene que ver bien por todos lados entonces uno tiene que tomar en cuenta también cómo se va a ver cuando no tiene como los símbolos o las cosas que hacen que sea notoria la figura que sea reconocible por ejemplo el busto ese de Batman que uno lo dé vuelta y se sepa que es Batman en el fondo cuando lo estén mirando de todos los ángulos dice Francisco Herrera no es por poner incómoda la visita pero ¿cuál es su alumno favorito? ¿tiene alumno favorito? ¿de ahí cuenta todo el alumno o maltrato? hay un súper talento por ahí hay algunos alumnos muy capos ahora en el taller la verdad así que bueno yo lo invito a que vean la página porque ahí estamos publicando fotos de los trabajos los alumnos y si quieren le pueden hacer un like ¿cuánto dura el curso? y de qué es capaz la persona que entra y aquí está como en los pasos de él entonces esa es la pieza entera perdona bien pulpo lo felicito atento idea siempre bueno mira es relativo porque alguien que quiere esculpir por hobby a veces como en tres meses nosotros le alcanzamos a mostrar el proceso entero para que puedan hacer figuras en la casa que no es necesario dedicarse a producir en forma industrial a veces también hay personas que quieren hacer figuras para poder hacer copias y como va a poder dedicarse a esto de forma independiente entonces ahí ya viene todo el proceso de aprender a despiezar la pieza hacer la mecanización los calces para poder hacer moldes y después claro viene todo el tema del pintado oye y dentro de todo suena bien sacrificado porque por ejemplo para hacerte al mes así como ganancias 500 lucas te echáis la mitad del mes para eso y dándole firme entonces esto no es algo si tú te querís dedicar a esto es algo a lo que no te puedes dedicar solo por eso siempre es importante armar equipo y ahora tenemos un equipo súper bueno donde todos esculpimos y donde en el fondo nos vamos asignando tareas por ejemplo piezas así Ignacio casi siempre hace como todo el cuerpo va a hacer la mecanización y después entre Ernesto y yo lo que hacemos es terminar los detalles ya entonces nos demoramos mucho menos en trabajar así y logramos y el tema de la colaboración siempre hace que sea como más efectivo más bonito muestame el twitter pulpo mira aquí esculpeando a Batman mandan un video mira tenés que refrescar la página ahí así se hace ¿no? así parte del trabajo pero pute sí vamos a ir a un curso con alumnos así que se parezcan a Denimor para poder hacer un demo de esas características oye tenemos que ir con a su amigo ¿no? usted tiene buenos alumnos entonces en su clase sí se nota por lo que te decía yo la gente que llega es gente que tiene pasión por esto que quiere aprender ¿y cuánto vale un curso? mira tenemos distintos planes porque ya tomamos modalidad de gimnasio si tú si tú querés ir un mes como para cachar a ver si te gusta si no estoy teniendo son el mes está saliendo 58 lucas y eso incluye los materiales y son cuatro clases al mes como de hora y media a tres horas la raza pero si tú te querés quedar tres meses el curso vale 140 claro que eso hay que documentarlo en el fondo un pago al contado dos cheques y si ya si te querés quedar ocho meses como para ver cómo se hace todo el proceso vale 325 y ahí te estáis ahorrando como ciento y tantos mil pesos en el fondo así que vale la pena hay mucha gente que vino ahora en verano porque querían ver si les gustaba si tenían dedos para el piano y ya está empezando en renovar ahora de forma trimestral bueno 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 compadre que bueno me alegro que tenga buenos estudiantes y sabe quien también tiene muy buenos estudiantes la universidad central porque llegamos 33 años educando a grandes profesionales y fuimos elegidos como una de las 10 universidades privadas con mayor proyección en el ranking país ranking que pasa año 2012 que esperas para conocernos revisa nuestras carreras profesionales en www.ucentral.cl los esperamos en santa isabel 1278 desde las 8.30 horas hasta las 19 universidad central institución acreditada compadre vamos con la música pero antes le queremos dar las gracias a nuestro gran amigo francisco por venir a mostrarnos todo el trabajo que está haciendo acá ¿revitamos el sitio web? sí por supuesto ¿cuál sería el sitio web? perronegrominiaturas.cl perro www.perronegrominiaturas.cl slash admisión no 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 me equivoco oye y preguntan ahí ha quedado llamar en facebook francisco herrea pregúnta si se pueden hacer estas miras de hecho tenemos que hacer una y sacarle copia iguales con un carrito tenemos una de la vila este son iguales bueno yo aprovecho a darle las gracias también por habernos invitado y bueno les vamos a ir el tema de las figuras articuladas cuando tienen fecha para los amigos que quieren figuras de el gran cuarenta que nos sumamos nosotros yo también quiero estamos trabajando con un horizonte se puede decir el plazo ¿cierto? si queremos tenerlas para la próxima fic que es en abril probablemente vamos ya cuando tengamos los modelos más terminados a iniciar una preventa que capaz que llegue algún librito y alguna oferta especial en abril en la fic podríamos ver las primeras figuras estamos hablando de figuras caja de cartón todo plástico coleccionable abril Warren Smith que buena toma ya tremendo compadre nos vamos con Limp Bizkit Limp Bizkit break está en serio toma cuando empezamos no sabíamos muy bien que iba a pasar pero supimos que estábamos en el buen camino cuando escuchamos esto quiero decir que hace un año atrás yo era una persona perdida alcohólica fome y nada ha cambiado desde entonces hace que mis mañanas eran mucho más entretenidas lo empecé a escuchar cuando estaba en práctica para poder salir del paso de aquellos pacientitos que no llegaban empecé a conocer gente muy buena onda a reírme mucho en las mañanas y a pesar de hablar cada estupidez durante todas las mañanas tratamos temas de contingencia nacional desde el punto de vista que nadie se le va a abarcar y todo así que los amo un montón y ojalá dure mil años más para que mi depresión no vuelva año que ha sido la raja yo no partí en principio con usted y me arrepiento desde que lo descubrí la raja son los únicos jóvenes que me tienen desperta a las 9 de la mañana y ahora caché que también son los únicos jóvenes que son capaces de levantarme a las 7 de la mañana y tenerme cagada de la risa lejos lo mejor del panorama de Radia porque yo el aniversario no me pierdo ni cagando cabros así que quedo atentia a que me avisen cuando el carrete como no dos años de New Radio una que otra generación arruinada pero con el mismo ímpetu del primer día New Radio dos años parece muy mal lo que hace esta página MQL TV de Copano sin vergüenza este bloque de generación VHS es presentado por UFRO Universidad de la Frontera seguimos creciendo vos termina tenés adentro VHS junto a Juan Andrés Alfate y el Lama bienvenidos todos estamos de vuelta estamos de vuelta bienvenidos todos cuando uno se despide uno sale de la casa uno sale de su casa y dice welcome y vais a buscarlo con la puerta y dice welcome de nuevo bienvenido yo nunca digo welcome en mi casa como que no tú siempre hablás tú hablás en ruso oye cuéntate ruso lo que nos dejaron de regalo oye compadre nos dejaron un tremendo regalo por eso todo ahí aquí una breve palabra con nuestro amigo de Perro Negro mire dedicado para generación VHS no te pasaste un manjaje ahí viene bustito compadre de el caballero de la noche Leo Rey perdón Batman no no que hay una noche es Kika Acuña que me desigua Don Omar Don Omar ahí está Don precioso Salfate personificado y Autografía Perro Negro recuerde la página www.perronegrominiaturas.cl oye Claudito usted lleva años acá por no apague el micrófono conmigo la mentira es pulpo soy yo oye y aparte nos dejó un regalito que ya se lo van a chupar parece aquí un par de un miembro nos dejó a Benedict Cumberbatch ustedes entre que no entregan los regalos y se han robado todo yo por primera vez algo eso yo no me roba nada oye para que vean hoy ya lo vamos a mandar hoy ya con todos los premios del año pasado ese es suyo gentileza de Chazam Comics gentileza eso fue lo que me dijo a mi señor Daniel Chazam Hernández oye esta hueá tiene que tener el descuento el hueón me hizo el sábado con una media caña y el hueón de curado se le perdió hueón lo denunció su dependiente me dijo hueón compadre esta hueá tiene acá al lado ayer se pusieron a tomar le mostró a todo el mundo el cómic ahora son de chucha el día sábado que después nos encontramos con usted en el salón de posa base ese sábado imagínate yo fui y no encontré y lo llamé y le decía si está ahí al lado los mangas le decía ¿cuáles? y no volví a contestar se iba a dormir con quien estaba chupando con un panelista de generación con el señor Claudio Álvarez dice Nicolanda oye Pulpo se está haciendo chico el estudio sí te paso el dato Perro Negro Perro Negro podría emplearlo en el estudio podría moldearlo podría moldearlo ¿qué hago un móvil? no sé podría moldearlo ¿podrías replicar un camión de Chile Films? ¿qué es? estoy basado ya acabo la basada de nuevo entonces la página es Perro Negro Miniaturas.cl bueno yo les quiero dar las gracias por habernos invitado al programa para mostrar lo que estamos haciendo y bueno en la página está la información de los talleres en la página de Facebook también que es facebook.com arroba perronegro miniaturas lo mismo que en la página web y bueno espero cuando tengamos ya algo que mostrar de las figuras del Gran Guaren vamos a estarlo mostrando pero por supuesto compadre vengan a mostrar aquí las figuras excelente vamos a venir a mostrarlo hagamos una pregunta y ni un se lleva una cometa ¿eh? había una cometa sí una cometa ¿no no? lo podemos conversar lo podemos conversar hacemos unos bustos de Rocío le podríamos decir a Perro Negro ¿no? el busto el busto tiene una pura guama así como como Lila no como la película con Pau oye oye date el whatsapp de la radio de Rosío tenemos tenemos whatsapp pero por supuesto maestro bueno usted no puede ubicar por whatapp whatapp no dice whatsapp dice W-A-T-S-App sí es una aplicación es de Whats es de Whats de los jugos pueden descargarla desde el app store what what whatapp pueden comunicarse con nosotros en sus notas de voz sus videos compadre al teléfono es el más 569 99657200 ya va estoy puro perdiendo acá yo diría una FM ya vale y también se pueden comunicar con nosotros por Skype en New Radio Chile sí señor no pudimos puesto New Radio Internacional hacer como una Radio Chile ¿por qué tan cortoplacista hoy día? compadre usted se está comiendo a una Argentina así que no nos tiene 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 pulpo tení 10 minutos para estar wea para irte lejos del país wea así que internacional ni el hijo de Julio César apuñalándolo está a la altura de este momento te juro que ni Guarelo trató tan mal acopano no lo dijo trató de sinvergüenza vos fue un visionario o te comí a personas de otro país no es engaño ya wea no hay engaño no corre la ley de infiria colapsaste todo vos también la tenés adentro así que compadre vamos a llamar al amigo aquí de Perronero para que haga un busto de las chicas de New Radio las chicas de pulpo las caritas de pulpo hacemos un pulpo al medio y todas las las calabares de pulpo todas las las niñas de New ahí a puro gusto oye para los que quieren hacer una escultura no hay límite solo la imaginación y las luces arriba de la mesa compadre vean lo que quieran y si quieran hacer copia pueden amortizar el costo también por supuesto pulpo va a hacer varios bustos oye mandas una lexic texas en qué posición te gustaría que te la modelaran abriéndose los cachetes abriéndose los cachetes no ya pues bueno Claudio es un hombre serio pero si igual lo digo ser los pedichos son personal la opinión le perdía su responsabilidad de quien la denite agreguemos el cartón al final pulpo y le han pedido alguna cosa sexual a ver algo medio así zafado tengo una historia se escucha o no si hay una historia de una época que estábamos haciendo comisiones a lo loco y nos llegaban correos mandábamos cotizaciones y si decían que si nosotros las hacíamos porque bueno había que parar la olla había que pagar las cuentas te pago doscientas cien nos llegó un correo de un gringo que quería saber si le podíamos hacer una foto de una escultura de su novia y dije ya ni un problema dije ya manda la foto y nosotros pasamos el presupuesto pero resulta que después cachamos que la foto la sacaba como de unos ángulos muy extraños así como con el teléfono de abajo y como y como y como si permiso la novia pasándole sacaba una foto dijimos a mi me tinca que esta mina no es la polona de este caño pero ya le hacemos la estatua igual le mandamos el presupuesto y dijo que bueno y cuando dijo que si o ya la quiero en esta pose y mandó una foto de un sitio que se llama fuckmyjeans.com muy bueno muy bueno ese sitio entonces como ya habíamos recibido el depósito ya no habíamos gastado la plata dijimos vamos a tener que hacer esta cuestión así que hicimos la estatua no le sacamos pero ni una foto después borrar discos duros y todo porque esa foto no la puede en ninguna parte la mandamos en una caja y nos olvidamos de esa cuestión nunca pasó y claro y después nos mandaba unos correos así oye les quedo fantástica la puse en una en una mesa con unos espejos por atrás y nosotros decimos oye que pasa si después este gallo es un asesino serial y después encuentran la estatua con el altar y dicen por si acaso no la filmamos nada agradece que no te lo pidieron en formato gel balístico claro más o menos así que si eso era fue en los inicios en el fondo del taller antes de que hiciéramos cosas más legítimas oye la cago la victoria bueno se ven en la película algo que tú modelaste lo estamos remodelando en su casa con otra herramienta bueno se puede hacer de todo el límite en la imaginación no te has pedido herramienta ¿verdad? no te has pedido modelar herramienta no te has pedido modelar herramienta estamos vendiendo si en la página así como bueno no ya no te has pedido no te has pedido no te has pedido no te has pedido claudio está aquí porque vino camisa hoy día yo le dije yo he venido polina no te has pedido siempre el programa pasamos que tuve que tuve que pedir cero por mal oye dice francisco carrera caja aparte de ruso es sapo yo no he vendido a nadie yo no he vendido este huele de la KGB yo le pregunté a la polola de pulpa y me dijo si yo no la autorizo no nos hemos recuperado lo que dijiste la polola de pulpa autoriza pero ¿tenía una relación abierta? no no precisamente que este huele es de la KGB alguna huele rara porque lo que dijiste me va a traer cola no me habías dicho te vas a quedar sin cola cagaste ¿te hicieron algún problema eso? no para nada a mi su señorita polola me dijo no yo le aguanto todo yo quiero que mi hombre sea feliz oye dice español marín dice que somos como un equipo de fútbol entonces dice ruso la alberta lama lama es la barria ruso se perfila pulpo se sale de la portería ruso remata gol mató mató no compadre le vamos a pedir aquí los amigos perro negro que le hagan un busto de rocío no se lo aceptan en la casa otra cosa ahora no me digas el polvo tiene que volar el cuatro espejos para que lo podáis ver de distinto ángulo mientras a mi no me manden a hacer el culo de usted ya sabe quién ya estamos al otro lado como a la edad ya 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 hay a mover en un radio no aquí está una radio pero esta es la radio team las peromonas weón buenas en el aire no alcanzé no te opino a echar los zapatos yo vengo con mocasines si usted le falla a tinder venga pa acá nomás subo al tiro chupa esto como la radio yo vengo con mocasines no se te van a echar sobrechones si te arochones zapatos acá si te caen del lugar tenés que patearla hasta la casa un hueón palo yo así tres puro palpico así mocosín tenés que tener un chicle en el zapato para que te quede ahí o si no estoy frito incluso se me ocurrió no es lo hagan pa la radio a ver mi radio love is in the air gratis gratis ella era love bueno compadre ahora sí muchas gracias a don Francisco disculpe hoy lo han despedido como seis veces hombre disculpe este momento la verdad porque fue así un poco más de lo que de lo que la música me decía oye gracias por la oportunidad viven cuando diré y ahora hacer como oye no 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 gracias lo que es que vuelva a tener unas cornetas lo peor de todo es que un día te vas a enterar después te haces el ruso oye yo fui el que pidió la fuck my jims yo fui la vengo en la casa fuck my jims fuck my jims compadre que es lo que sigue la agenda noticias el día tenemos agenda noticias si quiere que le parece si nos vamos un pequeño un cortecito un pequeño cortecito un pulpo le parece recordarse que venía pulpo tiene música si le están escribiendo por internet te están escribiendo por interno pulpo a propósito de modelo le están metiendo así no se preocupe yo tengo un talo Carlos yo no se en que momento pasamos de perro negro a happy jane en esta wea perro jane perro jane la zorra trata blanca nos vemos con trata blanca compadre dale dale tremendo salud chicos de generación VHS está muy bueno el programa de hoy cabros si sigan así y pulpo mira a star web 1 míralo míralo hay gente que está en su casa así que o sea si es un ruido normal llegará a su casa y dice ahora habría visto Star Wars y no ni siquiera ha hecho un esfuerzo oye me pueden prestar las películas no las puedo descargar de hecho salió no debería decir esto es que salió una cosa que quiere salir rápido es el pato torren pero screener el despertar de la fuerza no pero sale una bien con gente tosiendo y todo eso no 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 como los monos de Vox Bonny el guan que al baño como los monos de Vox Bonny que se paraban así con subtítulos en ruso todas esas maravillas lo mejor son las películas comentadas en ruso el cachavo hay un tipo de esta guan pirata donde el guan no sé por qué lo hace porque le da paja y no subtitularla que vos te la va contando bueno ahí en realidad la imagen en ruso pa'loyo no pa'l pico no todavía no todavía no ¿qué pasó? estoy con dolor de espalda por eso más rato va a estar con dolor de con dolor de huevo más rato no te la saca nadie con dolor de huevo Pulpo tirando el twitter dice el ruso está peor que todos los programas para andulero en la historia ningún tentáculo de Pulpo puede secar sus lágrimas no no si todavía no estamos al aire colonizando haciendo patria la bandera hay que grabarla en cualquier parte dice el ruso se pone al día con el bullying María Francisca no ataquen al lindo de McVillowicz que no ha hecho nada malo el lindo dice bien Pulp Pops jugando al extranjero solamente falta que vea Star Wars vamos a hacer un homenaje a la música argentina hoy día se que va a la música que tiene vida cuando volvemos porque estoy entendiendo que está pasando cuando volvemos estamos al aire o no vamos al aire está hace rato en serio no no hay sainz seguimos con el bullying nosotros estamos conversando para ir a trepeta lugar de usted te voy a preguntar y decir que no bueno lo más terrible que no hay ninguna diferencia cuando estamos grabando cuando estamos grabando cuando estamos grabando la misma estupenda resumamos usted está al aire desde que terminó el mensaje en WhatsApp que hay que escuchar hay algún otro mensaje ¿no? les vamos a ir pero eso lo está filtrando vamos a recordar de nuevo la gente nos puede dejar mensajes de voz y video en WhatsApp que el número de teléfono es más 5699 965 7200 o a través de Skype en New Radio Chile muy fácil y rápido Nicolás Andrés Ana Valona cambió su situación sentimental a soltero ya no está en una relación ya no está en una relación se la cambiaron en Facebook que te iba a decir Ruso rompió esta relación ahí está no a mí me queda bien me queda bien me queda bien me queda bien ya no son amigos a mí me queda bien la amante de Púlpola vamos a lo que nos convoca los temas porque hoy día durante las últimas 24 horas se anunciaron las nominaciones de los premios Ratz si ustedes conocen la frambuesa dorada de lo peor ¿eso Ratzinger? del cine como del parecido como del Cura como católico ese mismo con los caros chicos y esa es la corneta de oro que regala la institución eclesiástica ya volviendo a los premios Ratzinger compadre se postularon cinco películas a ser la peor cinta que se estrenó en este año la número uno favorita es alfate que ya la he visto tres veces los cuatro fantásticos que terrible terrible compadre que no la queman después 50 sombras de grey mala también pero tú la viste yo la vi buena te pasaron cosas igual no tuviste una erección de hecho el rey salió más chico se me recogió hay una escena buena que es cuando Dakota Johnson la muestran como a Contra Lu y el bueno así se le acerque y se le paran los pelos de la pierna era pelúa la culia pero me gustó me gustó la fricción le sacaba a Yu un salpate le sacaba a Yu pero sabes que la película como que carece de ese erotismo que tú esperas del libro por eso no tiene nada las escenas que debían ser más fuertes no lo eran tampoco hubo una química que tú dijeras ya este se está tirando hasta mina y Dakota Johnson era como no era ingenio era hueona pero te gustó más el libro yo no lo leí cuando te lo leyeron te gustó porque a rusos se lo leyeron yo he preguntado a Arti las minas que la vieron la película y leyeron el libro y dijeron que no tenía pero nada que ver una hueca en la otra ahora yo a ver las sombras de Grey es una película mala pero los coches fantásticos es una falta de respeto espérate nos queda después en la tercera nominada es Jupiter Ascending que es el ascenso de Jupiter en la película del hermano Wachowski no es buena pero la hueá es más de lo que van a decir claro lo que pasa es que yo creo que lo que le está pasando a los Wachowski es que las últimas películas que tienen que están como que están como dirían los gringos muy full of it o sea como que tratan de hacer más de lo que deberían pero te cuento ¿cuál fue la última película buena que hicieron los Wachowski Matrix a mí no me a mí me gustó Vendetta a mí me gustó pero con producción sí pero Meteoro no es mala no es mala Meteoro a mí no me gustó pero es mucho es como que te metieron para ese lado claro es que es demasiado lo que pasa es que además es como ya hay un mito con Matrix también lo que pasa es que tenemos casos de directores que han hecho una película buena o un debut muy bueno y que han mantenido una carrera en base a ese debut con eso tenía el caso no sé de Certo Sentido y tenía el caso de Certo Sentido igual es un poco más justo porque también tiene Unbreakable que es sí pero por ejemplo pero la daban en el agua y después todo oye señales pero Avatar el tema es cuando se acaba el crédito cuando le dicen los guachos que compadre aunque sea y mina ya no aunque ahora me voy a dar otro servicio no más pero sé que un día debiéramos hablar de Jupiter Ascending que no es una película que yo volvería a ver en mi vida porque me da lata sin embargo pienso que es mucho más de lo que parece después tenemos para completar la lista serpate que no cree en los premios que lo dijo el lunes estos premios si crees nuestro experto nos terminó dando la razón entonces empezó a darse cuenta todos los rechazos por eso le digo pero estos premios si te parecen bien si son dados correctamente son toda una mierda en el número 4 tienes Policía de MOL 2 Paul Blart MOL 2 hubo dos perdón hubo dos estaba muerta antes de nacer hubo una segunda no fue suficiente con la primera y ya compitiendo todos los años huevan ahí por ser el peor de tu gran amigo Adam Sandler con Pixels Pixels malas estábamos comentando que hacer con Adam Sandler pero le sigue generando plata está pitutado muy bien las últimas películas de Adam Sandler yo creo que perdieron plata como loco no creo que hayan ganado pero es que la producción es muy barata pero si pero yo creo que Adam Sandler en estos momentos no es precisamente uno de los actores más rentables igual cuando dice como de los actores menos rentables creo que el que cae a Johnny Depp el peor a Johnny Depp pero Adam Sandler y Will Ferrer era el segundo sabis que ya ok Adam Sandler bueno es como Choro de partista bueno y para ahí se va a hacer chistoso pero a mi me gustan los dramas que hace huevan así como Drunk Punch Love como Drunk Punch Love Funny People también esa que hue buena no y Drunk Punch Love así se llama no? por ejemplo Drunk Punch Love Drunk Punch Love esa película es muy buena y esta hueá que es este hueón que vive encerrado que es millonario hueón y que el hueón está la hueá está este Funny People no hueón puta que es la raja si una hueá se me olvidó con chito así se llama el coágulo están cerrados no pero es un buen millonario que esté culpable como se le murió su esposa no sé qué no porque sé por qué lo siguiente la película de Superman de Christopher Reeve a la que yo le tengo un gran respeto era una película de Superman en serio y el Adam West de Batman era un poco más gracioso era como que jugaba con el personaje de forma distinta pero Linda Carter Linda Carter a pesar de que tenía un pañal horrible hueón en la serie era como panchito talla interna talla interna talla interna perdón igual sería bien linda con Don Chido esto Rain Over Me así como reina con Don Chido oye Ruso dicen si le quieres sacarle un mito a alguien de acá en la radio porque da la sensación que sí no quiero dar nombres pero lo pusieron acá volviendo al tema Pixel es una mala película perdón si se encuentran sombras de Grey sería muy distinta si se llamara Christian Grey y viviera en una pobla ah Christian Grey en una población sería mejor o no poblacional y como con femicidio con vista como que se la come así oye pero las películas de Dams Andres son malas ideas o mala ejecución o malas películas en términos de ejecución pues si tú me decías oye puta no una película del tema de los videojuegos del año 80 en que ya la idea a lo mejor no es la mejor idea del mundo pero no necesariamente iba a ser una mala película a nivel de trailer por lo menos yo creo que están mal pero son malas ideas porque ya la idea uno debería darse cuenta que no podía ser una weá que aguante más de 20 minutos o sea no tenés como sacarle nariz sino que revolcándote sobre una weá que te es que el weón se enamora de sus chistes fome entonces lo que pasa es que yo creo que Dams Andres se quedó en una época muy Saturday Night Live de humor y no evolucionó las primeras películas donde más nos reímos de él eran básicamente los mismos personajes Billy Madison y Javi Gilmore pero sabes que después de tu yo vi esta guay del zapatero y fue como cuando devuélvanme esta hora y media de mi vida por favor esa era me generó así como yo te diría que las últimas películas buenas la última buena fue Funny People sí pero por ejemplo Click ya no es tan tan mala Fifty First Dates igual es buena creo que la dupla que él tiene con Drew Barrymore ahí y en The Wayne Singer también lo que pasa es que es una comedia romántica más clásica también respecto de lo que está haciendo ahora pero fíjate que la otra película que hizo con con Drew Barrymore no funcionó que él tiene tres películas no recuerdo cómo se llama la última te dan como una luna de miel o algo por el estilo así que es como que claro ella tiene hijos ella tiene hijos van a África creo claro no funcionó tampoco esa película no le fue bien yo te diría que hoy día a ver Pixel podría ser pero es que esa película no es mala en todo caso eso te diría que es de las últimas películas buenas que él también saca ahora yo creo que la fórmula se la agotó porque estoy de acuerdo contigo Claudio la idea de Pixel yo encuentro que era buena apelaba ya a personajes súper nostálgicos o sea Pac-Man Donkey Kong o sea los videojuegos más tradicionales que hay y llevarlos a la vida en un mundo híbrido por decirlo o sea a nivel de trailer mejor funcionaba pero yo creo que Anne Sander tiene buenos trailers con suerte y hasta ahí no más pero la ejecución es mala pero la ejecución es muy mala pero digo la ejecución es mala ahora ¿qué tipos que hacen humor han logrado evolucionar bien? para mí creo que Ben Stiller es un tipo que ha tenido una carrera sólida con mucho guatazo igual además dirige pero el tipo ha tenido la inteligencia además de jugar jugar bien las cartas yo te diría con un gallo cómico que o sea no sé si lo metería en la categoría cómico pero si vemos los orígenes de estos gallos también va por ahí puede ser un Bill Murray que Bill Murray maduró y es un tremendo actor creo que hoy día dentro de una categoría claro pero él tiene una categoría en sí mismo él pasa por un Saturday Night Live también se consagra como un actor de comedia hace mucho tiempo que tiene la categoría de actor de culto entonces él sabía mantener el culto pero él se pegó esa transformación que a lo mejor estos días no lo hicieron siguiendo con la magia del en vivo me voy a tener que disculpar ustedes por favor continúen porque tengo una importantísima reunión en estos momentos que acaba de llegar mi contador chucha en mi batalla contra puta yo no sé si decirlo ¿estás como San Paoli? ¿estás como San Paoli? el mismo contador de San Paoli ¿el mismo de San Paoli? no, no, no mi contador fue Lucho Caja compadre yo tengo el problema que el contador en vez de decirle que fuera la isla isla virgen le dijo isla pascua igual igual la isla de Chiloera la misma ya San Paoli vaya nomás te vamos a suplir con este audio si tenés la idea dale si tenés la idea dale bueno mientras nos abandona don Klesi por favor puede hacer pasar a la creo que le hago unos tweets más bueno acento titular se está llevando la figura de Chalox estas son las últimas declaraciones de San Paoli no es verdad que no quiero vivir ni trabajar en Chile al contrario no es verdad que no quiero trabajar en New Radio no es verdad que Pulpo no me está pagando los bonos no es verdad eso salió ese color en la prensa y el ruso es incontrolable si me tiran encima el ruso no llega llega ebrio oye volviendo un poco para que le damos algunos tweets también mostraron quien es la categoría de peor actor que está Johnny Depp por la película Mordecai Jamie Dorn también por 50 sombras de Grey Kevin James por la película Mold Cop 2 Adam Sander un grande Adam Sander en todas las categorías Adam Sander y con dos películas The Cobbler y Pixels y Channing Tatum por Jupiter in Ascending y la categoría peor actriz está Katherine Hale por Home Sweet Hell Dakota Johnson por 50 sombras de Grey Mila Kunis por Jupiter in Ascending Jennifer López por The Boy in Exdoor yo no la he visto creo que es bien mala y Winnell Paltrow por Mordecai le fue muy mal esa película fíjate es que tiene un elemento común que es Johnny Depp en el fondo Johnny Depp el actor menos rentable de Hollywood salió en la revista Forbes es heavy efectivamente aparte de Pirata del Caribe pero como un gallo que un par de años atrás era como de los más importantes de la industria y como rentable en tan poco tiempo se transforma en alguien es por los proyectos paralelos o independientes que él hace de repente películas muy malas o sea la subida de bolsa de estos actores depende de su elección si eligen malo viene o va a ser una paletilla un amigo y sale una película mala tratando de acordarme cuál era el más rentable no pues y vi el más rentable y volvió a ser Harrison Ford ah tiene razón 4.700 millones pero antes de él era Samuel Jackson y de ahí viene creo que Tom Hanks y empieza a desgranarse el choclo oye dice los Huachoc y Claude Atlas es bastante interesante mira después dice el J.B. pero no le fue bien a la película la gente vio las películas más malas pero la película a Claude Dallas no le fue bien para nada de hecho la crítica no la trató para nada bien esa película es con Tom Hanks ¿verdad? sí con Tom Hanks y no le fue para nada dice Francisco Herrera póngale nombre al programa las manos no solo sirven para acariciar la nutria y desde Rusia para Pulpo con amor qué bonito desde Rusia la polola de Pulpo me puteó por interno dice Pancho Cabrera igual amo Linda Carter amo Linda Carter igual me la tiro igual o no y dice acá las 50 sombras de Anabalón mira esta es una forma sutil de salir jugando a ver buena cabro siendo las 8.55 la mañana me desdigno levantarme para salir a turistear me levantaron ánimo gracias cabros saludos de Tokio chao chicos un saludo allá en el programa yo recién voy llegando a mi casa así que voy a tratar de escuchar un poco lo que van y ojalá esté el ruso en el programa y saludos y saludos gracias a todos los chanchos falta un poco por el capítulo 69 oye pero venía venía contra el viento perdón perdón venía en el caleuche oye venía con la casa fuera en el auto venía claro venía soñando con la gana pasada con la gana pasada ahora ruso que increíble que tú has sido durante 34 años de tu vida casi anónimo no un villano siendo el villano de toda historia siendo el villano te ha transformado en el héroe si hasta Deadpool 1 se transformó en héroe porque tú no porque yo no estás arraiendo un culto alrededor de él dice Nicolás Burto fui a ver al cine de pixeles con mi hermano sin saber que era Adam Sandler me arrepiento de pagar para ver la película yo lo vi porque lo vi en el avión y fue también me arrepentí volar después dice Tim Eus la película que más he disfrutado de Adam Sandler es Click la de Control Reboto Mágico si tiene sus cositas tenemos la parte que te único a llorar dejamos la siguiente pregunta Don Claudio presente deme sus 5 5 si es que tiene películas favoritas de Adam Sandler y enumérala por favor desde la favorita hasta la menos favorita es que no tengo tanta memoria pero 50 primeras citas con yo escucho que es una buena película una buena comía romántica que funciona para verla en pareja en el caso de que uno tenga una pareja o si no varias veces o llamaría perro negro después ¿cómo se llama esa? que es una estupidez pero si es que en mi casa me gustó mucho que esta weá que Adam Sandler tiene un hijo cuando es muy cabre después vuelve a encontrarlo que sale Vanilla Ice que es una película más estúpida que he visto pero sabés que por alguna razón funciona después tenís el cantante la weá de mi hijo que le dice una cosa así la weá de mi hijo algo así te metes cuando el hijo se llama Han Solo si se llama Han Solo se llama Han Solo se llama That's My Boy le había hecho un tatuaje de los New Kids algo así en el espalde después de tener el tatuaje todo deforme yo quiero aportar no te metas con soja eso es la de bulpo a mí no si le falta el 3 albert no pero te gusta The Wedding Singer que es como pero es más dramática que sí pero es su gran película porque tiene muchos elementos de comedia y no sé si tengo memoria para mucho más así como que recuerde que me haya marcado así como que buena brima ni un problema las que menos le gustaron a todo el resto una mierda yo me gusta mucho Billy Myson Javi Gilmore Funny People la que dijo Álvarez The Wedding Singer la que se encuentra las 50 citas 50 sombras también muy buenas y las que menos te gustaron hay una que tengo entre medio que me gusta es el remake de The Longest Jar ya perfecto así se llama y está como hecha con Lucas pero ya te han hecho como 7 remakes sí pero eso está ahí tiene como su momento las malas son yo creo que esa que es con la que tienes que es como dos gemelas Jane and Jill una wea así ah Jack and Jill esa no es horrible esa wea le fue como no es que esa wea es horrible esa wea le fue mal mal Ridiculous 6 es una mala película yo no la he visto eso es importante está Ridiculous 6 que es una apuesta que hizo Netflix por Adam Sandler y es una de las pocas más películas que ha producido y además con un elenco que super rico es tremendo es tremendo una presentación gigante que hizo la más en la Comic Con Experience en Brasil que estuvo todo el elenco con todo el elenco acá que se le puede decir a la gente que está en Netflix y que la ha hecho puta no vea otra no sabes lo que pasa sabes lo que peor te tuvo cuando una película se te hace larga no mira la película el elenco perdón para justamente comentar lo de Claudio cuenta con Terry Crews que aparece en la película de Expendables el guatón el guatón chileno Jorge García el guatón de los Taylor Lerner que es el tipo que sale el lobo de Twilight el lobo de Twilight justamente Rob Schneider que vuelve después de haber estado distanciado de Adam Sandler en algún momento Luke Wilson que lo vimos en la película Old School Will Forte de la serie Last Man on Earth Steve Zahn que aparece también bueno ha hecho The Wonders por ejemplo es un buen elenco son buenos nombres para el piche Harvey Keitel Nick Nolte John Lovitz además que hay Lucas en la cuestión tú veis que hay un esfuerzo en términos de en western y la ambientación está a la raja la película está muy bien hecha de hecho la primera la primera locación que aparece en la casa de la película de Seth MacFarlane ojo ojo porque la película la crítica la destrozó pero hace poco salió la noticia que ha sido una de las apuestas más rentables de Netflix porque la gente lo vive igual claro porque la estáis viendo online exactamente porque no tenéis otra opción o sea puta está ahí y un estreno y un estreno y es nueva si queréis verla está solo ahí así que yo creo que capaz que no sea la última vez que vamos a sampler en Netflix él tiene algunas colaboraciones adicionales con Netflix no se saben cuántas pero si las tiene Don Pulpo les tengo una mala noticia una muy mala noticia hoy hizo un gol Ramsey Ramsey del Arsenal quien se va a morir que fuerte usted sabe la leyenda negra de Ramsey cada vez que hace un gol se muere alguien hizo un gol por primera semana murió Bowie a lo mejor claro a lo mejor llegó el pasado y era por David Bowie no, no porque marcó también hizo sí, pues hombre este vos no se equivoca así que por favor ahora salió lo que me sorprende por favor abrígate por McCartney abrígate por McCartney cuidado por McCartney quédate en la casa abrígate salió lo que me da susto a mí este jugador que celebra los goles sabiendo lo que causa sale gritando con la camiseta celebra como un buen momento y no lo es yo veo sus compañeros cara de preocupación cuando marca yo veo que Alexis no corre a abrazarlo así podría ser mi mamá ¿cachai o no? así como no pero ¿sabes qué? ok, volviendo a nuestro amigo no, volvemos a esto ojalá que se fuera de Am Sander con el gol de este weón no, pero ¿sabes qué? Am Sander tiene malas privas pero también tiene otras privas que son bastante buenas ¿por ejemplo? ¿Waterboy? puta, a mí me gustó Airheads la encontré muy buena no es Airheads sí, bueno pero tiene a los pibos tení Billy Ma Happy Gilmore perdón Billy Ma ¿sabes lo que pasa? es que son tipos que tienen una racha o sea tú es gente que efectivamente generaba mucha taquilla y hacía buenas películas y de repente entran en la racha mala en que ya nada más resulta no, no oye que me recordaron sacan y sacan y sacan acá nos recordaba Francisco Herrera un papá genial esa tía Big Daddy una buena película todos una racha y de repente agarran la racha mala y no salen de ahí ojo con otro ejemplo no sé si están de acuerdo con Jim Carrey por ejemplo no, Jim Carrey no lo ha chuntado para nada y de repente y no lo logró y le fue mejor en drama de cierta manera cuando hace el switch al drama y cuando vuelve a la comedia saca todo poderoso y después de eso no y ni en drama ni en comedia de hecho otra vez vi la máscara puta que es divertida esa película incluso revisitó una película que significaba un éxito en una pareja de otras dos pero a mí no me gustó le fue muy bien pero le di y no mirá lo que levantó mirá lo que levantó mirá lo que le tenía que tener ah no está bloqueado mirá ese alfate mirá aquí también los premios Rachi están nombrando los peores remake ripoff o secuela una película alvin y las ardillas road chip bueno aquí nunca encontré ninguna buena en las películas pero cuántos como ya como 10 pero de bravada ratones de mierda diría está muerto hace rato oye cuando se entregan los premios Rachi creo que durante en la misma semana en la misma semana de Oscar cierto oye acá nos pide la Carolina Herrero recomiendes una serie para ver en Netflix alguna serie una gran recomendación una gran recomendación a Carolina Herrero porque estamos en deuda con ella este programa tiene una gran deuda con la señorita Carolina Herrero recomiendele algo muy bueno que salga en Netflix alguna serie si quieres Sense8 que la veas muy buena o sea si tiene que haber visto Daredevil me imagino si no veo Daredevil tiene que ver Daredevil Jessica Jones Jessica Jones también apuesta segura un poco lenta de repente pero muy buena dice Pancho Cabrera dice Ridiculous 6 es como el hoyo la vi en Netflix y ya va y basta con los superpoderes a nivel Sohan lo que pasa es que el personaje de Amsander es como un indio blanco los indios como lo criaron y tiene como super capacidad la gente la vive la encuentra mala y no se da cuenta que al verla ya le entró los dólares ya listo ya lo logró dice ah mira acá de cuando anda ese Little Nicky la banda sonora en la raja es una película que le pone es un mix es un mix una película interesante es una película igual tiene momentos graciosos tiene también un tremendo elenco una de las últimas películas donde sale el gran Rodney D'Angelfeld que los que no se acuerdan de la película de Huerta del Colegio es un clásico el salto del piquero increíble esa película en el cine como tres esa película todavía yo me la repito la vi tres veces porque vos teníamos en estos programas triple y siempre tenías la película entre medio se tenías que ver igual si la hueá era rotativa pues lo terminas ya digamos la hueá muy bien llegaron los policías a poner cordura y llegaban las chelas esa parte buena es genial y el escritor ese Vanekut como se llama el escritor que le dice oye la profesora entrega el trabajo y le dice nadie que hubiese le digo a este hombre no entendería y luego te llegaban a cobrar el mismo hecho de él otra de las películas de los peores continuaciones fue el Hot Top Time Machine 2 Human Centipede 3 ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, no hay que estar en el estudio siga oye dice Time Plus aguanta Isventura aguanta Isventura si, si tú era 2 estuvo entretenida pero mucho mejor la primera no encontráis escucho la 2 me gustó más que la 1 en este caso ahora no sé si aguantaría una 3 oye ¿qué pasa? grande Luis Silva no, no, no cuesta el chiquito no, no podemos no podemos está en el hashtag está en el hashtag no, mirenlo bueno nadie a mí se lo va a mostrar pero un poquito mira 1, 2, 3 se fue de las manos este programa no, se fue la mierda esta vea oiga el power grande oye acá dice muy mala Jack and G si es mala oye Isventura esa ahí tenía una comedia muy buena buena ¿entendía? pero es de la antigua es de la antigua o sea esto es estamos hablando de antes de Truman Show en el fondo después de Truman Show cambia la carrera de Jim Carrey a partir de Truman Show ¿caché? cuando él dice ¿sabes que yo también puedo actuar en serio? puedo hacer otras cosas y a partir de ese momento cambia y yo no sé yo creo que cuando volvió la comida nunca nos volvió igual esa es mi impresión ¿qué está pasando? es que le acabo de que ver de eso mira Pulpo si lo ves lentamente puedes ver donde se le rompe el corazón porque la gente se meta métanse en Twitter y vean el hashtag y vean el tremendo aporte del señor Luis Silva bueno Luis Silva siempre un aporte la generación VHS pero la cagó bueno continuando con con el tema continuando con la lista compadre Human Sentiment 3 le fue como él o yo y obviamente el nuevo Mall Cop 2 lo único malo que tiene la entrega de los Rats que si viene entretenido como ceremonia es que siempre repiten a las mismas películas y a los mismos actores en casi todas las categorías que presentan cuando una película es mala en el fondo es mala en todas las categorías y le dan 7 de Rats entonces por ejemplo peor director son las mismas películas tenía Andy Fickman por Mall Cop 2 Tom Six por Human Sentiment 3 Sam Taylor Johnson por Fifty Shades of Grey 50 Sombras de Grey Josh Tank por la terrible Cuatro Fantástico y Andy Lana Wachowski por Jupiter Ascending ahora igual los gringos se lo toman con humor en muchas ocasiones los actores que están nominados a los mismos directores han ido a recibir es que no hay publicidad mala ahora lo que si tiene bueno es el premio Redentor que tiene Redentor justamente hay una categoría que es el premio Redentor de actores que sabes que te va a dar el premio porque normalmente eres como el pico pero este año lo hiciste bien y en este caso me llama mucho la atención está Elizabeth Banks nosotros ya hemos visto por el saca también ha salido también ha salido en la saca Cuegos del Hambre por Love and Mercy Movie 47 Primo Movie 47 M. Night Shyamalan por The Visit Will Smith por A Concussion Sylvester Stallone por Creed ese iría a ganar bueno Sylvester sí ya ganó un globo de oro ganó un globo de oro y es candidato al Oscar oye que notarle cuando gana el globo de oro y todo el mundo se para aplaudirlo no te preocupó no te preocupó un comentario que hizo Stallone estaba muy emocionado hijo al final bueno yo quiero agradecerle a mi mismo imaginario Rocky Balboa o sea le he pegado tanto que ya como que tiene visiones si lo está viendo yo Adrián we did it no va así estaba esperando a esa weaga y no pero no no pero fue una decepción pero bien que ya ganaba me gustó sí que puta wean si es que pueden decir lo que quieran de Sly pero wean se mantuvo en la industria años de años Stallone terminó con la guerra fría en Rocky IV y wean y ganó Vietnam increíble en Rambo 3 el weón le gana no cualquiera hace eso lo cambió todo cambió nuestra historia dice si es que me cago en la risa porque al final de Rambo 3 aparece el mensaje ahí esta película está dedicada al valiente pueblo afganistán sigan con su lucha en la época en que Estados Unidos financiaba al caer justamente pues bueno y después quien lo fuera a decirlo quien lo diría quien lo fuera a decirlo dice la última que recuerdo Jim Carrey es una que se llamaba number 23 creo que se llamaba así o no si número 23 o no donde pierce la memoria tiene todo un cuento había una que era que era de un cine también que tenía como un cine la verdad es que eran películas bien olvidables a pesar de que tenía una película que a mí me gustó mucho como esta de la mente sin recuerdos ¿cómo se llama? eterno resplandor tremendo también con Kate Winslet dice muy buena película que justamente que quiere ingrupirse a Kate Winslet cuando se borra la memoria dice el 100 pies humano 3 en Malísima la vi el otro día y sentí que perdí el tiempo ¿cuál? el 100 pies humano 3 Human Centipede 3 y Francisco en ese pulpo desearía ser Adam Sandler en las primeras 50 citas en este momento ¿sí o no pulpo? absolutamente cuando no hay que perder la memoria de las últimas películas que también hace que es muy buena es I Love You Philip Morris está buena buena película esa película esa película tuvo un problema muy grande esa película tuvo dos años guardada en un almacén porque hubo una pelea entre los productores con los directores y que hubo creo que hubo un tema legal después de dos años lograron estrenarla que sale con sale Obi-Wan con Jim Carrey o sea por ejemplo Fun with Dick and Jane esa película no fue buena donde la aparece con con No es Tía León y y que además era un remake de una película antigua también y a León y aparece justamente sí era un remake tampoco le fue bien el retorno a la comedia de Jim Carrey no 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 resultó y no ha resultado yo creo que le falta todavía una gran película es que le dan papeles muy hueones muy caricaturas que miran Kikas 2 no fue buen personaje hecho la película tampoco le fue bien no la película es mala no y además él además se arrepintió muchísimo el papel que había jugado ahí criticó fuertemente después criticando la película por el uso de armas además la película se estrenó en un momento en que ya el debate por la violencia y el uso de armas en Estados Unidos está instalado a partir de una matanza entonces además la película de ser mala cayó en un muy buen momento dice mi hermano menor creía que Rocky existía bueno Rocky Marciano bueno si el gran Rocky Marciano aunque no es Balboa pero Rocky Marciano sé lo que pasa que para nosotros Rocky igual existe sí o sea mientras tú escuches su voz en tu corazón siempre va a existir es que sé lo que pasa es que además tiene un cuento bien choro porque si tú vayas a Filadelfia la estatua de Rocky está fuimos con el ruso subimos corriendo la escalera llegamos arriba y me mira y me dice oye weón y la estatua de conchete está al lado abajo y está abajo en un ladito es bien grande bueno en la película nueva aparece la estatua en el ladito la tienen ya como un Rocky y la tienen arriba ahora va a harta gente a correr ahí no la cagó si todo el mundo hace la wea la cagó como todo el mundo va a correr a los Rocky Steps ni siquiera se conoce como el museo famoso de Filadelfia sí porque está el museo de artesías naturales una wea así o arte el museo queda lo mismo porque está la wea de Rocky así se llama va a correr la wea de Rocky no hay ningún wea que va a haber cultura va a correr van a trotar wea de hecho nosotros tuvimos llevado un casco de moto para haberle tirado las estatuas ahí la cagamos claro pero pero lo que te digo es que bueno Rocky Marciano uno de los grandes pujiles de la historia 40 peleas invicto récord que igualó ahora no estuvo 20 20 peleas invicto no más 40 estáis seguro y que igualó ahora el ¿cómo se llama? este negro que peleó ahora ah el Floyd Mayweather Floyd Mayweather justamente en la pelea con pero Marciano ganaba por knockout sí pero es que el boxeo en ese tiempo era diferente también sí también distinto sí pero si Mayweather lo vimos como corría lo vimos le mandamos mensajes de acá que se dice si esta nombre que venga a pelea con el ruso hablemos de la pelea puta la pelea mala wea si tú si tú vinieras con Mayweather ya pasó mucho rato como va a andar de esa voz si fue la gente buscara en YouTube para acordarse con la pelea de tu boxeadora retirados supone que ahora vuelve vuelve a pelear con paqueado ruso si tú vinieras con Mayweather esto sería como Apolo Viti Andragona tu mataría a lo que dijo paqueado los paqueados me llaman oye dice Pedro está Jim Carrey era fanático de Caníbal Corpse creo y aparecen en Disventura ¿no? Caníbal Corpse no estoy seguro puede ser que sí en alguna parte oye Pulpogón controla tu mujer me están mandando mensajes amenazadores por mis redes sociales yo aquí voy a Carabinero a plantar una denuncia por los terribles mensajes que me mandan una señorita voy a no voy a decir para que no la sepan no diga la arroba no diga la arroba C Herreros no 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 es muy obvio yo quiero que lo cachar no cámbialo Carolina H ahí sí mejor oye dice Pancho Carrera Jim Carrey es una película de pingüinos que no tenía ni un sentido ah la vi la vi porque pero vi gran parte de esa película en algún momento de mi vida sí pero ¿y tu hijo le gustó? cuando uno tiene hijo empieza a ver las películas en versión en español se llama Los pingüinos de Mr. Poppers qué horrible ¿te gustó la película? ¿sabes lo que pasa? es que va uno que conoce mal la carrera y ve y la guay dice ¿por qué estáis haciendo esto? ¿no estáis? ¿sabes lo que pasa? ¿cómo caí y su tan bajo? ¿por qué guay? ¿pa' aquí? oye ya tito no se puede seguir con este programa oye ¿puedo dar un aviso de utilidad pública? dentro de un ratito se busque por hablar a todas las chicas a todas las chicas solteras no dentro de un ratito me van a entrevistar en una radio que está allá afuera en la terraza de la radio una radio amiga una radio amiga se llama fmx.cl mira me van a entrevistar aquí en la terraza de la radio voy a contar toda mi verdad por fin ¿por qué te de entrevistar en un programa como pasiones? algo así ganayeron reality que están haciendo ahora en un canal amigo solteros solteros fmx.cl no perdón mano va al fuego parece que pi 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 que honda bulpo y cuña que honda bulpo y cuña que honda bulpo y cuña si, si vi la foto está buena ahí está el venja el venja el mes carabalón que grande ay que grande oye FMX.cl oye compadre porque no aprovechamos mientras tanto hacer el último saludo a nuestro gran auspiciador que es la Universidad de la Frontera si para adelante sabias que la Universidad de la Frontera está dentro de las 10 mejores del país y está acreditada en todas las áreas conoce sus carreras e infórmate sobre su proceso de admisión 2016 en www.ufro.cl Universidad de la Frontera Pública Estatal de todos compadres muy bien hay algo que es nuestro de la salud siguiendo la cruzada de la búsqueda de la niña de la UFRO tenemos nuevos antecedentes es mujer y vive en Temuco y vive en Temuco atención gente temuquiense temucano hagamos un llamado a los temuquiense entonces que nos manden la información triangulando la información con carabineros debe haber alguien que ya está gozando así que bueno el pulpo local oye acá nos mandaron la escena de Ace Ventura con Caneo del Corpus ah mira la gente rápida se va a salir que velocidad la cagó oye compadre nos hemos pasado por por una millonada por una millonada mucho rato una hora y media y cua la cuenta no está Salfate como ¿te fue a costar? se fue a costar tenia de tuto tenia de tutito vuela alta generación BHS ¿Hasta qué hora de abre este programa? no, no sé es una hueá muy variada es que lo estamos mirando redes sociales nos estés me voy a ir a despediendo al invitado nunca vi a este esto son en fe estamos diez minutos y lo tuvimos en media hora y media despidiéndolo en treinta diez minutos y media hora para despedirlo es que bueno sería pregunta cosas que la gente quería saber Como una pauta al aire Los amigos tuiteros Dice Luis Silva FMXXX se entrevistará a Pulpo Mira Pulpo Ahí está la página Trascendió FMX.cl Voy a contar toda mi verdad Por fin Pulpo Es más, mira, está buscando locutores en esa radio Mira Pulpo, está ahí Ah, no, pero ruso que lee también las menciones Oye, Pancho Cabrera Estandapero Nacional Amigo de este programa, me dice Mañana tú y te cumple, manda saludos y Camerón Díaz En la máscara donde está más rica Saludos Pancho Cabrera, feliz cumpleaños amigo Nunca volvió a ser la misma Camerón después de la máscara ¿Cierto? No, no, no No, es que parece que se sacó la máscara Ahí de verdad que seguía bien No Ahí era Nunca volvió No, no, no No volvió nunca ¿Y ese traje rojo viejo? ¿Te acuerdas? Sí Nunca volvió En el coco coco En el coco hongo, exactamente No volvió Qué lamentable Qué perdíamos ¿Sentís que la perdimos? Sí Entonces es que un bien dañado Qué buena canción ¿Cuál es el que nos vamos, Pulpo? I am the Cuban Pete Y nos vamos con Pete el cubano O nos vamos con The Stroke O nos vamos con Metallica O nos vamos con Pulpo el cubano Don Claudio Ve ahora para despedirnos Muchas gracias Hoy tenemos que ir a Pino Claudio Así que vayan Hoy el viernes y el fin de semana Vamos a volver nosotros A nuestro stand El viernes nosotros vamos a comentar ¿Qué van a comentar? Nuestro periplo El fin de semana Ah, el viernes recién Lo que pasa es que Vermin no ha editado Nada de lo que grabamos Entonces tenemos una imagen Era ineditable Tuvimos problemas para armarlo Es que no tenemos la imagen Porque la tele de Vermin No, no, no No sabía nada de él No estaba fácil Yo sé Yo vi a MacBrillus Emocionadísimo En la exposición de ficción y fantasía En el centro cultural de Las Condes Muchas gracias Kurt Por la invitación Este fin de semana Vamos a seguir ahí vendiendo cómics Y firmando Así que para los amigos Nos acompañaron a todos amigos De generación VHS Hay que decirlo Así que muchas gracias A los que fueron Estaba la GAPS ¿Te acordás que estaba la GAPS? Nosotros nos juntamos con la GAPS Pero después tiene que llegar También estuvo Jesús 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 que nos acompaña del estudio Jesús está en todas partes Así que siempre está con nosotros Jesús es un único piloto Siempre al tercer día aparece Al tercer día vuelve a aparecer Jesús Siempre Un clásico Así que nada Acompáñenos Y la exposición además Bueno, MacBrillus Se los va a comentar Gozo Como niño chico Muy amable Oye Con Jason Que voy a un viejo Notable Oye Dice Forever Alone Me arrepentí De comprar pasaje a Temuco La mina se asustará Y pensará que soy un familiar Del Trouker's Rec Qué onda, güey Oye Saludos a Forever Alone Amigos de este programa Muchas gracias A todos los que participaron hoy A través de las redes sociales Los amigos twitteros Muchas gracias a Pulpo Y a su señora Por aguantar Arreglala 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 Oye, espérate Mi incipiente sentido de humor Luis Silva Consejo a Pulpo Baje la foto de portada De Twitter El descaro Es épica la escena En la que empieza A pasar la lengua Y en realidad Era el perro Milo Ah, de verdad Milo Justamente Me pasa el error Milo, güey ¿Cómo se llama Milo? Milo se le decía, ¿no? Milo, Milo Un polvo Milo te hace grande Por eso Milo Milo y Yeso, compadre Esa es la forma Recuerde Recuerde En la casa Yeso y Milo Listo Todos los problemas Solucinados Le checalo Para que te creas Bueno Oiga Listo Oiga, compadre Muchas gracias por todo Nos vamos con The Stroke Esto es Two Kinds of Happiness Gracias a todos Nos vemos Nos vemos el viernes Chicos, un saludo Ahí en el programa Yo recién voy llegando A mi casa Así que voy a tratar De escuchar un poco Lo que va Y ojalá Estén el ruso En el programa Y saludos Y espero que estén pasando Chancho Y falta poco Para el capítulo 69 Chau Salud chicos De Generación VHS Está muy bueno El programa de hoy Cabros Y sigan así Y Pulpo Mira a Star Wars 1 Míralo, míralo Buena cabro Siendo las 8.55 La mañana Me es digno Levantarme para salir A turistear Me levantaron Ánimo Gracias cabro Saludos de Tokio Chau Me parece muy mal Lo que hace esta página MQLTV De Copano Sinvergüenza MQLTV 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 MQLTV